Música 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 Es que ya no pueden modelar La mona que es esta esfera Es que las manos Música pero le pasó el sol ahí es que esto es de Hollywood yo la arranqué del paseo de la fama la arranqué claro que es la milla le cuesta una media hora hay enanos hay enanos que celoso ya que no andamos aquí no ponen pop ni rock and roll no ponen rock ni rock ni rock and roll no tienen los instrumentos vamos a bailar pero que voy a bailar los ojos a otros un saludo para los Estados Unidos para la diáspora mi hermano está en Los Ángeles de California y yo los admiro porque gracias a ellos eso tiene también economía de nuestro país con la remesa un saludo para todos el mundo un saludo para DJ Dominante para DJ Dominante un saludo para ti mi amor para DJ Dominante para DJ Dominante que no me domine porque yo soy el endomago esta gracia no la tienen ellos la autenticidad de ser una persona pero de aquí para allá mi amigo de modelaje le enseñó a Mirena Mallorca a la embajadora cuando quedó en el top 7 los quiero por cubrir cuantos paparazzi han venido a ver ¿qué es? ¡Ven! ¡Ladies! 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 ¿No me han visto los ojos? ¡Ladies! ¿Te enseñan los ojos? ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Defilar! ¡Defilar en la pasarela! 1, 2, 3 para Fashion Week la última semana de la prueba ¡Ladies! 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 quiero ver cuántos me voy a robar me voy a robar me lo pueden mandar jugando a la mujer a la esposa jugando como cojo Iguanaba que no puedo jugar no puedo hacer no hombre aquel de cachucha dijo que quería no lo vio reventado la esposa me gustó un príncipe que guapo que se bajen del caballo que me hiciste para escoger allá están los músicos también un día de que voy a venir vestida vestida voy a venir ¿para qué? porque yo para vestirme yo no me pongo cualquier trapo del mercado yo del pulguero lo que yo hago es es escoger bien la ropa y los colores y voy a traer a mi esposo para que lo pueda presentar que lo voy a presentar y si te lo quitan aquí que onda? la voy a arrastrar despegar y ya la puedes clavar los árboles ay, que bonita ay, que bonita pero me voy a poner un lento para que me vean más plantas los hombres son bien tímidos hoy no hay otros atrevidos en tiempo de hombre ¿cómo te llamas? Madison de mujer, salí de clase a los 6 años con el apoyo de mis padres estudié, me preparé me gusta el mundo del modelaje, Naomi Campbell, para mí prefería porque maneja las cadenas tenemos una salvadoreña que está modelando en Los Ángeles, Fátima Cuellar que va a representar a El Salvador el 3 de diciembre es mi universo en El Salvador y es maravillosa está modelando lo quiero gracias por cubrir el parque ahora el set histórico está nuevo seguro confiable y lleno de gente me andaban acostando por allí y de modelo también si ay 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 vamos a bailar no, es que tengo un compromiso ¿de modelaje? no 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 con hombres no 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 allá me va atrasando la esquina la esquina la esquina allá va huyendo va huyendo de esas de mí era el más presentable que había pero esos enanitos son pícaros son pícaros niñas se manejan un gran corazón no 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 a mí me ha salido de pícar yo me sentía como la blanca niebla la blanca niebla la blanca niebla con los gelados que bonitos los camas hacen gracias yo en cada detalle me pido que bonita la vestida también también es de nintendo para que te la controla yo tuve toquele el botón te quedo del año de la cuja para que te cab 먹는 pero no pasan de moda porque ahora hoy la whimpe si no no ya sumar como que me estoy confesando y cuando llego a la iglesia y el cura le pidió perdóname padre y me dice hija cuéntame todos tus pecados y comiendo con una lista ascibe de pecados yo soy pecadora soy caliente como la de San Vicente pero yo soy de la capital que bonito este hombre ay como que te queda te queda volada de carnaval ya me voy un saludo para todas para los salvadoreños en el mundo no solo para Estados Unidos para la diáspora la diáspora los hermanos lejanos yo no los considero lejanos sino que cercanos porque están cerca de nuestros corazones con permiso propio pero ahora va a ser diferente te tienes que ir modelando te tienes que ir modelando bárbara 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 la descarnada la descarnada de que yo vida anda en pena favorita tú eres la mejor aquí tú eres la mejor sin que no me has visto vestida yo gané dos concursos de belleza en El Salvador en la discoteca que daba show después me hice virrionda y ya un baile un baile antes de marcharse y durante el rato todo su cuerpo de una vuelta de una vuelta de una vuelta de una vuelta pongale el pez para pasar ay 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 a la burra me gusta a ella ay que bonito y su pez que bonita a mi me gusta desgrafilada con flequillo risita 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 como tarquita y no no una desgrafilada con flequillo es que los flequillos aquí me gusta enredarlos que ya hay una peluca con flequillo si tienes nadie esta mujer mirale los pocasines esto en el mundo de la moda se llaman mocasines mocasines se llaman media boca mocasines si, si yo lo llamaba mocisines no en el mundo de la moda el modelaje se llama mocasines o sea que hasta la fuente no es falta si miras te digo porし ya lo he olvidado no es muy difícil en la cama en la cama salud salud lo quiero un dia el se los voy a venir a ver amigos que me están ayudando me tienen la pregunta ¡Está bien!